Mi nombre es Carlos García, soy la Romana, soy un amante del cine, llevo varios años involucrado en esto. Mi corto fue el ganador del concurso Globo Verde Dominicano. Se titula Mañana, es sobre el viaje de un hombre a través de una tierra de caos y destrucción. Viene siendo como un mensaje de lo que pasaría si nosotros dejamos de cuidar el planeta y el ecosistema. Mañana yo tenía varios meses trabajando con él. Lo había intentado realizar, no se me daba bien. Lo intenté, lo intenté hasta que lo logré, lo que me motivó a participar. Años anteriores yo había visto la sentencia, pero nunca tenía como el tiempo de tener un trabajo en mano. Y entonces se dio la casualidad de que estaba trabajando en eso y aproveché y lo terminé y lo envié para participar. Cuando dijeron que yo fui el ganador del concurso, pero antes de eso y cuando yo llegué a la sala, yo vi a esa gente. Yo le dije a un amigo mío, Cristian, no, mira, vámonos de aquí. Yo no creo que yo vaya a ganar y yo no quiero estar aquí cuando eso pase. Entonces, y cuando entonces estaban presentando y esa como la emoción, ahí eso. Y dijeron que yo gané, yo me sentí súper feliz con los muchachos. Yo volando, yo estaba en los aires, en el cielo. Este tipo de concurso es muy importante porque de una u otra forma hace que uno se detenga a pensar. Porque uno ahora mismo vive una vida como muy distraída, no piensa ni en ecosistema, ni prácticamente ni en el prójimo ni nada. Y por lo menos uno como que se detiene a pensar en lo que está pasando alrededor de uno, con la naturaleza, de cómo nosotros estamos tratándole y eso. Y qué uno puede hacer, aunque el tema en sí mío no es tan... Pero sí, qué uno puede hacer para cambiarlo. ¿Cómo yo me siento ahora que van a pasar el corto en un festival medio ambiente más grande del mundo? Sinceramente un poco nervioso, pero también muy feliz y contento por el viaje aquí a Washington. Y los sitios que he visitado y que todavía me quedo por visitar. Que yo sé que va a ser muy emocionante. Bueno señores, yo estoy aquí en Washington, sí se puede. Les invito a todos a que participen, porque yo mismo no me creía que yo iba hasta aquí ahora mismo en este momento. Y sin embargo, miren, el corto va a pasar en unos festivales de medio ambiente más grande del mundo. Y nada, metan mano. Participa en la cuarta edición del Premio Globo Verde Dominicano. El primer concurso de audiovisuales en el área de medio ambiente y desarrollo sostenible del país. Este año puedes escoger entre cuatro categorías. Cortometrajes, con un premio de 2.000 dólares en equipos técnicos y la oportunidad de exhibir tu cortometraje en un festival internacional de medio ambiente. Mensajes de concienciación, con un premio de una MacBook Pro. Fotografía, cuyo tema este año es el cambio climático, con un premio de 1.000 dólares en equipos técnicos. Además, si estudias actualmente bachillerato y te gusta crear cortometrajes con tu cámara, tableta o incluso teléfono, en esta edición estamos lanzando especialmente para ti la categoría Globo Verde Junior, con la que podrás ganar 1.000 dólares en equipos técnicos. Empieza ya a trabajar en tu propuesta, que debes inscribir llenando un formulario en línea antes del 24 de julio. Busca todos los detalles en nuestra página web y en nuestras redes sociales. El Premio Globo Verde Dominicano es parte de la Muestra de Cine Medioambiental Dominicana y una iniciativa de GFDD y Funglode.